Bienvenidos a Animex versión 2.0 Disfruten de este Animex Music Video AMB La magia y que un duende te invita a soñar Y sé que últimamente apenas he parado Y tengo la impresión de vivir acá Amanece tan pronto Y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Uh, 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 uh Pasan rápidas las horas y este cuarto no para en enguadar Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guiar Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan hoy te sirven de guiar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar ¡Gracias! Gracias por ver el video.